bienvenido o bienvenida a maiza mercar estamos a viernes 5 menos cuarto de la madrugada de la mañana y lo que vamos a intentar hoy es pasar la itv lo que hemos intentado ya unas cuantas veces así que vamos a aquí tenemos los botes de kill jugación de momento los voy a dejar ahí el radiador nuevo lo voy a dejar también ahí no creo que se afecte para pasar la itv y no le quiero colocar el radiador hasta que no la pase entonces vamos a colocarle el capo las herramientas automáticas se percibieron definitivamente las herramientas de tubo espero poder encontrarla en algún momento del juego pero no estaban en el brestedero así que no sé si va a encontrar allí a ver capo es muy raro porque pasa el capó bueno que está tan abollado que se ve se ve todo por debajo vamos a atornillarlo y vamos a ponerle los parachoques y nos vamos a ir directos a pasar la itv a ver si hoy la pasamos por fin no recuerdo que llave era vamos a probar el capo está bien puesto verdad es que no quiero quitarlo porque luego cuesta mucho trabajo ponerlo pero parece que no que no está bien puesto porque tiene que estar atornillado ahí arriba si está bien puesto porque me pone me sale lo d para desmontarlo no voy a suponer que si está bien esto tiene dos tornillos yo creía que era sólo uno pero tiene dos es uno y ahí atrás tiene el otro por eso se me ha caído tantas veces porque sólo la tonilla con un tornillo y eran dos y bueno lo que haremos con el campo será comprar uno nuevo de hecho creo que lo voy a encargar porque estaba pensando ya que voy para allá a la itv si comprar algo en la tienda vamos a encargar el capó por este campo ni siquiera lo voy a reparar ni siquiera voy a quitarle el apoyo lo que voy a hacer es comprar el nuevo que es este de aquí y no sé ya si comprarle todo lo demás porque creo que me llega yo voy a comprar ya todo cinco cosas y me falta una no ahí eso me faltaba bueno me faltaba precisamente el capó claro porque lo he puesto dos veces bueno son dos mil doscientos tres mil cuatrocientas pues unas cuatro mil cuatro mil y pico vale pues si me llega vamos a llevarnos el sobre y así vamos comprando cositas poco a poco para el coche ya tenemos todas las chapas ahí comprada y luego pues habrá que comprar carburador y demás no poco a poco vamos a poner los parachoques con cuidado porque no quiero romper la luna a ver esto es más fácil de poner ahí voy a poner el otro y ahora los atornillos y ya está con esto ya podríamos irnos a la itv el kill no se ha terminado de hacer por lo tanto lo dejaré ahí no se puede entregar porque si se terminase pronto se podría entregar y todo de paso no pero si no se termina me iré por el otro lado con la carretera vaya ahí y ahora vamos a atornillarlo y nos vamos para la itv la mosca que pesa era ese no ahí está el tornillo vale y ahora habrá que acertar con la llave en esto creo que si es un solo tornillo en cada lado hay tornillo gordo qué pena lo de la llave yo no entiendo cómo han desaparecido esas llaves yo las dejé en el maletero del coche y ya no las he vuelto a ver mecánico ladrón mecánico destroyer y ladrón no sé si llevarme estas herramientas porque como las pierdas ya se acabó la partida o sea como pierde esa herramienta ya no ya no puedo hacer nada las voy a dejar aquí porque en principio no necesitaría nada de herramientas no bueno para desmontar lo que pasa que esto de aquí se desmonta a ver esto esto se desmonta con la mano o sea que en caso de que me diga que lo quite lo desmonto con la mano aquí que tenemos alquil sigue no lo voy a montar nada de lo nuevo ni el volante de rally ni el radiador ni nada vamos a ver que tenemos aquí pues tenemos más kills pues voy a beberme alguno de estos zumos con la bolsa interminable parece que me sobra mucha azúcar muchos ingredientes para que el uso pero no me sobran tanto porque cuando empieza a hacer el kilo cada 23 días que ya que ya lo estoy haciendo empezaré a gastar más de lo que compro vamos a ir gastando esto de aquí y llegará un momento e incluso aunque me falten ingredientes bueno pues nos vamos a ir a la itv donde está esto de aquí lo quiero tener localizado a ver cuántas tengo una dos tres pues tengo para tres kilos y azúcar más o menos igual para tres algo de ser vamos a quitarnos la sed y vámonos hay una cosita que hay que tener cuidado está muy bien llevar la cerveza en el coche y eso pero si te la de alcoholemia te multa así que cuidado vamos a sacarle el aire ahí está sacado que no lo veo pero si botón izquierdo para sacar y derecho para meterlo en tron importante y vámonos para la ley tv por fin es tener freno malo puesto vale yo no sé si esto es por tener la marcha puesta voy a probar si era por eso no ese ruido que hace intrigante no sé por qué es a ver marcha atrás quieto que he hecho que he roto le da la furgoneta tengo duda atornille o no oye pues puede que no pues casi mejor que lo haya pegado a la furgoneta porque si no se me hubiera caído por el camino y no me hubiera enterado a lo mejor pues puede ser que se me haya olvidado atornillarlo vamos a atornillarlo aquí porque no ha sido tan fuerte el golpe a ver un poquito de marcha atrás con cuidado bueno el capó como está el capó ya ni se ve cuando le ponga todas las piezas nuevas entonces sí que llevaré el coche a arreglarle los bollos pero eso arreglaré los bollos de todo lo nuevo no quiero arreglar los bollos de un capó que ya no voy a usar a ver iniciamos acelerando vámonos con cuidado para la ITV y lo que no sé voy a ir por la carretera bueno voy a meterle el aire que ya está calentito no me gusta nada bueno ya estamos llegando al pueblo está claro que al coche le pasa algo no sé el qué sospecho que es una avería ya de de tiempo de uso de las piezas las piezas con el uso se van estropeando y habrá alguna pieza que ha llegado al fin de o estará llegando al final de su vida pero no sé cuál es no sé si no sé parece que tuviera algo que ver con el encendido con la inición con la explosión o algo así de la gasolina no sé si el delco no lo sé no sé cuál puede ser el problema vamos a echar la carta y lo llevaré más a la ITV y si no pasamos la ITV pues no sé si tendré que llevarlo al mecánico porque yo no sé cuál es el problema yo creo que sí que a la vuelta vamos a pasar por el mecánico vamos a echar la carta porque es posible que si tenemos alguna pieza rota salga por allí ya lo que no sé si hay que desmontarla para que salga allí creo que sí que hay que desmontarla a ver vamos a echar esto a lo primero ahí ha entrado bien son las 9 y cuarto este abre a las 10 vámonos a la ITV yo creo que la ITV estará abierta ¿no? se ve desde aquí sí, está abierto allí sí, vamos a ir a ver si hay suerte porque aunque tenga un problema mecánico con el coche a lo mejor nos afecta para pasar la ITV vamos a verlo y bueno, también nos puede dar una pista en caso de que no pase la ITV a lo mejor nos dice el motivo ¿no? vamos a ver embrague primero más embrague porque no anda pero en primera voy a ponerlo aquí ya de frente y voy a entrar a la oficina aquí creo que está bien ahora lo miraré también se enciende la luz roja esa de que se va a escalar el coche eso me podría dar alguna pista de que es lo que está fallando ¿no? a ver si soy capaz de subirlo bien el problema es que yo no sé conducir despacio no sé ir despacio el freno está quitado ¿no? entonces ¿por qué no anda? eh, no sé se lo he subido bien vamos a comprobarlo yo creo que sí mira, perfecto perfecto a pesar de que es complicado de conducir porque aparte que ya no sé ir muy muy despacio encima va a saltito no, vamos a pararlo no vaya a ser que pase algo por dejarlo encendido y ahí está puesto con su freno de mano y si me cuelo por aquí ¿qué pasa? pasa tío está sudando ¿eh? ¿eh? venga vete a currar enseñando la gucha a ver lo que hace el coche está perfecto en todo el medio de la plataforma no me lo rompa que ya me lo ha roto el mecánico bueno, bueno la que está lidando ¿qué hace? le pega por debajo con el destornillado bueno y tiene una buena empanada ahí el sobaco venga dame la matrícula y que soy todo un personaje ¿y tú? ¿y tú no eres un personaje? ¿eh? ¿eh? venga ¿cómo? ¿que ha dicho que sí o que no? a ver a ver a ver a ver a ver ahí hay cosas que no están bien driving light eh eh ¿pero qué dice? bueno eso quiere decir que no la he pasado ¿no? esto quiere decir que no pero bueno por lo menos me ha dicho lo que le pasa que son driving light las luces delanteras izquierda y derecha pero como que no por lo menos hemos dejado la carta echada y hemos comprobado que vamos a decir vamos a a fumar un poquito tengo mucho estrés no me había dado cuenta pero estaba preocupado por la ITV venga vámonos para casa el estrés no se quita porque tenía mucho o sea estaba ya a punto de morir de estrés ahora ahora empieza a bajar es que claro tenía mucho bueno marcha atrás está claro que el coche no va bien algo le pasa clarísimo estamos llegando al EPE vamos directo al mecánico y vamos a ver qué opciones de reparación nos da y si hay alguna pieza allí en en la estantería ¿no? que yo creo que eso no sale hasta que yo no desmonte la pieza no sale allí la nueva vamos a ver qué nos cuenta el destroyer aquí no hay pieza claro porque yo no he desmontado nada tengo una llave en la mano así que sí alineación de ruedas el freno ya está bien partes del motor bueno si le pago 3.000 me arregla lo que haya roto en el motor qué más suspensión o sea sería eso pagarle 3.000 que con el descuento sería 2.800 2.000 o algo menos esto es la relación de marchas que para el rally habría que ponerle creo que esta la de 4.000 y pico esto es las reparaciones de los bollos trabajos de pintura esto no sé lo que es pero eso es también pintura la rueda y ya está bueno pues eso tenemos la opción de darle aquí que nos repare todo por 2.600 pero no me apetece llevarme su coche y toda la película a ver que piense vamos a hacer una cosa vamos a dejar el capítulo aquí para que no se haga demasiado largo y en el siguiente capítulo iremos para casa arreglaremos lo de las luces delanteras y iremos otra vez a la ITV a pasarla mientras que el coche ande aunque tenga ese problema mecánico que es obvio que lo tiene no me preocupa demasiado mientras el coche ande ¿por qué? porque le voy a cambiar todo le voy a cambiar el sistema de escape tubo de escape y demás el carburador nuevo el radiador el radiador no creo que afecte para eso pero el carburador si podría ser uno de los problemas entonces haremos eso vamos a grabar aquí en el siguiente iremos para casa arreglaremos las luces y pasaremos otra vez la ITV y mientras tanto pues iré pensando a ver que puede ser ese problema mecánico bueno pues nada lo dejamos aquí espero que te haya gustado si es así suscríbete dale me gusta deja tu comentario y te espero en el siguiente venga chao un saludo y te espero en el siguiente ¡Gracias!